La palabra es el diputado Luis Gustavo Contigiani. Gracias señor Presidente, señor Ministro. En su intervención del 14 de mayo, del 23 de marzo, 14 de marzo, del 23 de mayo y en el día de la fecha que valoro en esta circunstancia difícil su presencia aquí en el recinto, hemos tenido con usted algunos debates legítimos diferencias de percepciones, concepciones y en alguno de esos debates usted me reclama datos, no percepciones, realidades objetivas, no opiniones. Bueno, creo que en esta circunstancia podemos tener diferentes lecturas pero lo que no podemos ignorar que estamos ante una situación muy difícil y que lo que anticipamos meses atrás en términos de poder adquisitivo, actividad económica, deterioro del cuadro social se está confirmando, señor Ministro. Pero yo le tomo esa búsqueda de discutir el camino. Francamente podemos disentir y entablar un debate político con altura, cuál es el camino que le conviene hasta la Argentina y usted hoy ha dado en su informe y usted ha planteado un rasgo en general del tema de inversiones. Es cierto que la Argentina en el 2017 invirtió o tuvimos inversiones externas por casi 55, 56 millones de dólares. También es cierto, Ministro, que en ese punto el 70, el 75% de las inversiones están conducidas, lideradas por el sector básicamente de gas, petróleo, minería. O sea, estamos hablando de una inversión que entre paréntesis, no la rechazo, todos muchos países quisieran tener esas inversiones, no está eso en duda, lo que está en duda es el perfil de las inversiones y lo que necesita la Argentina o en todo caso lo que las otras inversiones que no están y que necesitamos para construir un país desarrollado e inclusivo. Entonces el 75% de esas inversiones que usted explicó hoy está basada en sectores denominados de ventajas comparativas naturales, liderados por empresas multinacionales, con un perfil de concentración económica, que hacen repatriación de capitales a sus casas matrices y lo que necesitamos son las inversiones que aparecen abajo, las que están acá también en su informe, agroindustria, cadenas de valor, entramado productivo, desarrollo, trabajo, interior, ese es el tipo de desarrollo e inversión que necesitamos. Tal vez en ese rubro lo que está en este debate que estamos teniendo con sus informes, esta diferencia que tenemos, le estamos dejando el proceso del desarrollo a un tipo de inversión liderado por empresas multinacionales que no digo que no tienen que estar, en todo caso digo que la tarea del desarrollo es una tarea del país total porque necesitamos incluir a 20 millones de argentinos. Para eso lo que yo le recomiendo, señor ministro, no descuiden el mercado interno, defiendan el poder adquisitivo, párense sobre los excedentes extraordinarios de algunas empresas concentradas. Yo no digo que no ganen, pero ganar el 2.000%, ganar el 1.500% en los sectores energéticos, en los sectores mineros, no cobrarles impuestos. Es una situación que hay que replantear desde la política, es ahí donde hay que pararse sobre esos excedentes, créditos de consumo, movilizar la acumulación interna. Por ahí puede ser en este debate encontrar un camino diferente que nos evite este cuadro de deterioro social que nos delegitima a todos. Créditos UBA. Yo le he preguntado en el informe, señor ministro, en la pregunta 12.57. Es cierto que usted, como usted dice, que los créditos indexados es un instrumento para movilizar la construcción, el trabajo y acceder a la casa propia. Ahora, todo crédito indexado necesita dos requisitos, que la inflación sea previsible, discreta, y que el salario en este caso supere, le gane a la inflación. Dos variables que en los créditos UBA no están presentes y esto se va a transformar en un serio problema. Yo los invito, le pregunto, pero a la vez los invito a que intervengan, pongan en agenda este tema, porque hay muchísimos argentinos que accedieron a la casa propia, como usted bien dice, bienvenido el crédito hipotecario y la recuperación del mismo, pero no lo pueden pagar, se le dispara la cuota y están pagando cada vez más capital. Por un lado, pierden poder adquisitivo por aumento de tarifa, inflación de alimentos. Por otro lado, el salario no le gana a la inflación. Estamos pactando convenios paritarios al 15%. El presidente dijo en Córdoba que la inflación proyectada es del 30%. Hay argentinos que tomaron créditos UBA cuando el presupuesto que votamos decía el 10%, después lo reprogramamos al 15%. Hay que hacer algo en ese tema. Es fundamental, señor Ministro, el tema crédito UBA para que no se torne en algo en default. Hay que cambiar las bases, la ecuación, hay que hacer algo. Finalmente, lo que le quiero también plantear. Usted habló del tema de economía regional, sobrevoló el tema frigorífico porcinos, de carne, etc. Yo le puedo admitir que tiene razón en el tema de la carne vacuna. Hay un momento interesante, importante, pero no es así en el tema de la cadena de valor porcina, no es así en la producción láctea argentina. Son economías muy importantes, cadena agroalimentaria fundamental, especialmente la lechería. Y si no hay un cambio de visión de ustedes en este tema, en estos dos temas de economías regionales, sobre todo que hace al área centrales de la región centro del país, podemos correr o profundizar la pérdida de tambos, la pérdida de trabajo y el achicamiento y la crisis del sector porcino y lechero que por otra parte convierten, agregan valor y generan mucho entramado social en el interior del país. Concretamente, el pedido, señor Ministro, es no abordar este tema desde las visiones de la competitividad o solamente desde las visiones de la competitividad. Necesitamos intervenir. Intervenir con marco regulatorio, intervenir en la cadena de valor, la transparencia de precios, la definición del precio lácteo. Gracias, señor Presidente. Para terminar, finalmente, lo que le pido es la convocatoria a un diálogo social más profundo, sobre todo de su jefatura de gabinete, a un mayor volumen político. la situación social y política creo que amerita salir de agendas más técnicas, comunicacionales y abordar la política desde otro lugar, sobre todo con diálogos en sectores sociales, de economía popular, político y demás. Gracias, señor Ministro. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.